El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Jesús Muñoz de Cote Sampieri, consideró que durante el debate presidencial se presentaron propuestas, además de ataques, por lo cual la ciudadanía deberá formar un criterio para poder emitir su voto el 1 de julio. Hubo unas propuestas que sí fueron claras, que sí estuvieron bien explicadas, y bueno, otras que en ese sentido no tanto, pero bueno, ya cada uno de los ciudadanos tomará lo que aprecie para ir formando su voto de cara a la jornada electoral. Bueno, pues hubo entre todos tanto opiniones, tanto propuestas como ataques, vimos de todo. Yo considero que podemos hablar de la mitad del debate centrado en propuestas, en explicarlas, y la otra mitad sí hubo ataques entre todos los candidatos. Insistió en que la ciudadanía debe ser más participativa e informarse. Yo creo que esto, bueno, pues irá formando la opinión, la intención de voto de cada uno de los ciudadanos, y bueno, pues de esta forma encarren la jornada electoral, y sobre todo lo más importante es que salgan efectivamente y que ejercen su derecho a voto. Exhortó a los candidatos para que dejen de lado la guerra sucia, y se puedan presentar campañas acorde a las necesidades del país. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.